hola hola amigas amigos bendiciones y abrazos para todos muchísimas gracias por ver mis vídeos de esta página de facebook agustín nieto hoy voy a preparar una mascarilla facial casera para blanquear la piel y aclarar manchas del rostro cuello y manos porque a como vamos envejeciendo también van saliendo las llamadas manchas de la edad en nuestras manos pues esta mascarilla sirve para ir atenuando esas manchitas de la edad además va dejando la piel tersa tiene un efecto tensor en nuestro cutis y cuello para preparar esta mascarilla vamos a necesitar dos ingredientes que tienen el objetivo de blanquear la cara que es leche y maicena la maicena que es buenísima para blanquear el rostro y darle un efecto tensor a la piel y la leche también blanquea pues nuestro rostro con su continuo uso como mascarilla y para nutrirla vamos a necesitar una perlita de vitamina e que la vitamina e lo que va a hacer es que va a nutrir nuestra piel y va a retrasar los efectos del envejecimiento y va a retrasar también las apariciones de arrugas sobre todo aquí las patas de gallo la vitamina e vamos a necesitar un poquito de leche yo voy a utilizar leche entera porque la leche entera pues tiene más grasita tiene más ingredientes que nutren la piel porque la leche que ya está descremada así pues tiene otros procesos yo voy a utilizar la entera pero se puede utilizar también la otra leche que no que no es entera y yo calenté un poco la leche porque es más fácil de que la maicena y la vitamina e se integren a la leche voy a colocar un poquito de leche aquí y voy a colocar una cucharita o cucharadita de maicena que es fécula de maíz así finita la maicena voy a utilizar una cucharadita voy a utilizar una cucharadita así la voy a agregar a la leche voy a mezclar le vamos calculando dependiendo cómo vaya quedando nuestra mezcla si queda muy espesa le podemos agregar más leche si queda muy líquida le podemos agregar más más maicena dependiendo bueno allí está lo que es la maicena y la leche y lo que voy a hacer es que voy a colocar la perlita de vitamina e la vitamina e es espesa y vamos a ver cómo queda si queda como les comento muy muy espesita se me andan tirando aquí aquí está la perlita de la vitamina e que le voy a agregar yo todas las mañanas me tomo una perlita de vitamina e ya me estoy terminando este frasquito pero pronto iré a comprar otro con unas tijeritas voy a a pinchar o cortar aquí lo que es la la perlita de la vitamina e voy a darle un pinchazo para que se se abra o se rompa más bien para romper el plastiquito así otro así y allí está entonces voy a a colocar la perlita de vitamina e en nuestra mezcla allí está va cayendo la vitamina e que es espesita y aquí está bien entonces voy a mezclar para que se integren muy bien los tres ingredientes maicena leche y la vitamina e entonces así está voy a colocarla en mi rostro si veo que está muy líquida voy a agregarle un poquito más de maicena si veo que está bien pues así la dejamos bien si está un poquito líquida pero voy a tratar de colocarla así para que la piel lo vaya absorbiendo lo que pasa es que también si queda muy es muy muy espesa se puede hacer como grumitos se hace grumitos y no queda lo suficientemente líquida como para que nuestra piel pueda absorberlo absorber lo que es pues los nutrientes ahí está voy a colocar un poquito más ahí está y como les comento amigos aparte de tener el efecto tensor aclara la piel y las manchas las manchas que están más oscuritas van tornándose del mismo tono de nuestro de nuestro el resto de nuestra piel las manchas que nos aparecieron así oscuritas pues se van tornando del mismo color del resto de nuestra piel en el cuello muy importante para que tenga el mismo tono de color el cuello y y el rostro debemos utilizar alguna ropa ustedes saben cuando hagamos una mascarilla una ropa que no utilicemos para salir porque después se nos puede manchar alguna ropa que nada más la utilicemos para estar en nuestra casa bueno la vamos colocando como es una mascarilla que no irrita los ojos ni nada porque no tiene limón ni algún otro ingrediente irritante se puede poner bajo los párpados porque hay mascarillas que no se pueden poner bajo los párpados recuerden porque pueden irritar los ojos pero esta es leche vitamina e y maicena entonces voy a dejar unos 20 minutitos si tú gustas la puedes hacer más espesa más espesita pero pero si queda muy muy pastosa la piel no va a alcanzar a absorber los nutrientes porque va a quedar como por encima nada más pegada a la piel tenemos que dejar que quede un poquito líquida para que si se absorba por los poros de la piel y eso la ir atenuando las manchas de la edad recuerden codos y rodillas también se aclaran con esta mascarilla y bien amigos este ya se me seco la 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 mascarilla siento la piel estirada siento la piel tensa y ahorita me voy a ir a lavar el rostro me voy a quitar la mascarilla pero si se siente como como la cara se estira me voy a lavar el rostro y ahorita regreso y bien amigos me acabo de ir a lavar el rostro me retiré ya lo que es la la mascarilla y si me quedo la piel y como estiradita la siento más más fresca no por el efecto de la de la vitamina e lo que tiene esta mascarilla como les comento es que con su constante uso de tres veces por semana al poco tiempo ya vas a ir viendo el resultado blanqueador se ve desde la primera vez pero ya se empieza a notar más ya a la tercera vez a la cuarta vez ya vas viendo como van disminuyendo las manchas no y como les comentaba puede ser en los codos rodillas también excelente mascarilla natural casera que es económica fácil de preparar y con unos resultados maravilloso soy su amigo agustín nieto muchísimas gracias y nos vemos pronto por acá en otro vídeo u otro tip hasta pronto no 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 no